Querido diario, ya te dije que tenía muchísimas ganas de ver allí y... Así que ayer hicimos un día de chicas que no me pudo venir mejor. Fuimos a comer a un restaurante que estaba en pleno Rambla, Cataluña. Y sabes de sobra que para mí los italianos siempre son la mejor opción. Estuvimos hablando porque a pesar de la distancia, por mucho que hablemos todos los días, a distancia nunca es igual. No te puedes imaginar lo bien que comimos y cómo eran esos platos. Pedimos una berenjena que llevaba para el INE. Creo que es una de las mejores combinaciones que he probado. Terminamos la tarde con una sesión de spa donde nos hicieron una limpieza facial a cada una. Para mí ni festival ni mucho viaje. Estos son los mejores días. ¡Gracias!